Maestra, por fin. Hola chicos, el día de hoy es lunes 20 de septiembre del 2021. El día de hoy en nuestra clase de español vamos a estar leyendo, ustedes van a estar compartiendo la carta que le escribieron a su amigo como agradecimiento por haber asistido a la fiesta de cumpleaños de cada uno de ustedes. Entonces, cada uno debía haber escrito su carta, tenía que llegar a la clase con su carta escrita. Y pues el que no la escribió, lo tiene que hacer. ¿Ok? Empezamos. Y voy a pensar en un número, en este momento voy a pensar en un número, pienso en el número 5. Diana, adelante, te escucho. Hola, mejor amigas, gracias por invitarme a tu fiesta de cumpleaños. Espero que te hayan regalado muchos juguetes y por haber compartido con los compañeros la piñata y los dulces, repentamente y plato. Hola, Ana. Pregunta, el lugar y la fecha que escribiste. 20 del 9 de 2021 y praderas de salobres. Perfecto, señorita, excelente. Ok, Zulaimi, te escucho. Las cumbres 20 del 9 del 21. Querida Lucía, me encantó que vinieras a disfrutar mi pastel, el ponche y la diversión de esta fiesta. Cómo me gustó. Gracias por asistir. Con cariño, Zulaimi Medina. Perfecto, excelente. Héctor, te escucho. Disculpe la tarde. Hola, hijo. Buenos días. 17 del 9 de 2021. Calzada larga. Estimado Jorge, te doy las gracias por asistir a mi fiesta de cumpleaños. Que la pases bien, atentamente, y ya sabes cuál es la fiesta. Ok. Ajá, ya la conozco. Perfecto. Oldemar. Oldemar. Ola, catada larga. 20 de diciembre del 2021. Ola, catada larga. Ola, catada larga. Una, catada larga. Otero, what, catada larga? No puedo decirte en el A. No puedo decirte en mi fiesta de cumpleaños. Saludos, Montemayra. Ah, perfecto. El de Marta. ¿Amigo se llama Ezequiel? Sí. Ah, ok, perfecto. Gracias. Ismael. Hola, hijo. Buenos días. Buenos días. Cuéntame, ¿qué fue lo que le escribiste a tu amigo? Yo puse 9 del 27 del 2020. Ajá. ¿El 2020? Este día después de este, yo escribí esto, aunque falta mucho para eso. Yo escribí, querida Arlene Lemus, le doy las gracias por venir a mi cumple el 7 de mayo del 2021. Fue un día muy loco para mí. No para mí, para todo lo demás, porque ese día yo estaba más aburrido. pero fue un poquito loco para mí, porque me compraron mis primeros robos y me puse muy feliz. Y bueno, pues, con amor, Ismael. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Ya le puse mi firma. Ok, perfecto. Efraín, desea escucharte. Papi, no te escucho. No te escucho, hijo. Estás hablando, pero no te escucho. ¿Tienes problemas con el audio? Ok, mientras Efraín soluciona, voy a llamar a otro compañero. Efraín, habla para ver, ahora sí, a ver, a ver si te escucho. Ok. ¿No se escucha nada? No, no se escucha. Y eso que tiene el micrófono abierto. Sí. Pero sí le dice, a ver si logra escuchar algo, aunque sea... No te escucho nada, papi. No se escucha nada, nada. Ok. Soluciona y ahorita yo te llamo de nuevo. ¿Está bien? Dale, pues me avisa nada más. Ok. Kenneth. Panamá, 20 de septiembre de 2021. Estimado amigo Justin, espero estés muy bien en casa con tu familia. De este o a te te en menos por asistir, llegar mi asistimiento y mento por asistir mi fiesta de cumpleaños. Muchas gracias por todo un abrazo que eres tu mejor amigo. Ok. Ok. Así que Justin es tu mejor amigo. Ok. Y yo me conocía con él de chiquito. Ah, ok. Perfecto. Héctor, te puedo bajar dos puntos por tenerme la cámara apagada. Gracias. Estaba haciendo una cosa. Ok, pero me tienes que decir, mi amor. No me dijiste nada. Ok, Julián. Y después, Julián, vamos de nuevo contigo, Efraín. Ok. Hola, Matías, muchas gracias por haber asistido a mi fiesta de cumpleaños. Nos divertimos mucho. Espero verte pronto. Saludos, Julián Arispe. Ok. Y Matías es tu mejor amigo. En tu nombre. Ah, ok, ok. Perfecto. Está bien. Maestra, imagínese que todos viviéramos cerca en una barriada y todos los cumpleaños pasarían. Sí, pudiéramos ir todos. Si la nivela de uno estuviera bien llena de dulce. Sí. Ok, Efraín, ahora sí. Vamos a intentar a ver si te escucho. Sí. No, no se escucha nada, papi. Ok, no pasa nada. Yo sé que lo tienes ahí porque lo estás tratando de decir. Así que le dices a mamá que me lo envíe entonces. Está bien. Pero yo sé que tú lo tienes ahí. Y como también tenemos que hacerlo de sociales, me lo tienes que decir oral. Me puedes grabar un video, ¿ok? Me puedes grabar un video. Ahorita ya te doy las indicaciones. ¿De acuerdo? ¿Cuál cosa de sociales? Dale, mi amor. El ejercicio que hay hoy. Hay un ejercicio oral. ¿Ok? Dale, no te puedo decir la respuesta. Ok, chicos, seguimos. Gael. ¿Me está solo vamos a hacer esto? Sí, ¿es que era el ejercicio? ¿Es que es un ejercicio, hijo? ¿Cómo? Panamá, 20 de diciembre. Tengar. Quería estar ahí. A gente en medio. Porque a ella. A ella se trata de que se puede. ¿Quieres? 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 Ok, muy bien, Gael Itamar Y luego de Itamar quiere escuchar a Ian ¿De acuerdo? Sí Vale, pues, vamos Itamar Hola, querida amiga Cheldri Espero que estés bien Gracias por venir a mi cumpleaños Te quiero mucho Espero que lo hayas disfrutado Con cariño y Itamar tu mejor amigo Hija, una consultita ¿El lugar y fecha que escribiste? En la fecha, por el día de hoy Ajá, ¿y el lugar? Praderas de San Lorenzo Ah, es que no escuché cuando lo dijiste Por eso te pregunto, ¿ok? Solo era porque no te había escuchado Ok, Ian, te escucho La camina 19 de septiembre del 2021 Ok, caballero, muy bien ¿Estás por aquí, mi amor? ¿Dónde te he escuchado hoy? Sí, sí, maestra ¿Dónde estás? Hola, mi amor No te había visto Buenos días Buenos días Desea escucharte Ok Caimitilla 19 de septiembre del 2021 Querido Javier, querido Javier, espero que te encuentres bien Te he extrañar Te he extrañado mucho Te he extrañado mucho Eres mi mejor amigo con el que comparto momentos buenos y felices Estoy muy agradecí, estoy muy agradecida por haber asistido a mi fiesta de cumpleaños Fue un gusto haberte visto Nos veremos pronto Abrazos Abrazos con cariño a Vigenia Jaramillo Muy bien Muy bien, excelente Brandon, 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 no lo veo No, pues no No está Josimar Josimar Ajá, mi amor Te escucho 20 de septiembre de 2021 Buenas tardes, Andrés Te presento esta carta para agradecerte por haber asistido a mi fiesta de cumpleaños Por pasar ese tiempo conmigo Te envío un fuerte abrazo Oye, Josimar, es no tu mejor amigo Muy bien ¿Ronald? ¿Ronald? Alex Te escucho Alex Ajá, mi amor Tienes la cámara apagada, hijo Debes encenderla ¿Me escuchaste? ¿Me escuchas? ¡Uy! Panamá 20 de septiembre del 2021 Querido José Espero te encuentres muy bien Por este medio Te quiero agradecer Por haber asistido a mi fiesta de cumpleaños Pasé un rico momento agradable con todos mis amigos Te envío un abrazo Espero verte pronto Bendiciones atentamente Sí, mi amor Sí, mi amor Puedes ir al baño Ay, Dios Ok Eh, Nazary Eh, Nazary No, mi maestra Y si me veo con otro susto Es que no encuentro El ¿Quién encuentras? No encuentro el susto De la escuela Ok, mi amor Eso tengo este Ok Villagrecia 19 de septiembre De 2021 Querida Prima Tu fiesta Estuvo de lujo La sala de juegos Me gustó mucho Gracias por invitarme A tu fiesta de cumpleaños Beso y abrazo Me rezo maníaco Ok Estuvo de lujo La fiesta Muy bien Daniela Desea escucharte Ok, maestra Pradera de San Lorenzo 20 de 9 de del 2021 Lisi Gracias por venir a mi cumpleaños Tu regalo es hermoso Fue el mejor día de mi vida Con cariño Daniela Salis Ok Y era mi prima maestra Ok Miguel Buenos días Buenos días Bueno Maestra Maestra Puede ir al baño Rapidito Pues Mira la fecha Voy a apagar la cámara un momento Ok La fecha 12 de septiembre De Panamá Panamá Y la fecha Panamá 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 20 de septiembre Panamá 20 de septiembre De 2021 De 2021 Panamá 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 Estimado Gabriel Espero que Estés muy bien De salud Deseo que Me confirme Tu Asistencia A mi cumpleaños Dios te bendiga Muy bien Nerú Panamá Panamá Pero Te encuentres bien Te agradezco Mucho Que Haya Venido A mi fiesta De cumpleaños Me sentí muy feliz Con Tu presencia Cuídate Mucho Un fuerte Abrazo Hasta la próxima Perú Ok Así que tu amigo Se llama Javier Si Ah ok Perfecto Maestra De nervios Se llama Javier Y Andrés Andrés Si El amigo En común Es el mismo No Javier Te pones Que El En la cabeza Ah ok Ok Elia Te escucho Elia Te escucho Lo tienes listo Elia Lo tienes listo No No Ok Efraín Efraín ¿Tú crees que ahora Si te escuche? Efraín ¿Crees que ahora Si te escuche? A ver A ver Si se mejoró El audio No No mi amor Nada Así que me lo vas a tener que enviar en foto No te preocupes Yo lo recibo igual Ok Porque sé que lo tienes listo Y se manda un video Na No lá